Oiga señores, que en el flow, que en el estilo, que en el tempo Suena el bajo, suena el bajo, para suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo, para suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Suena el cajo, 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 su Ven aquel, ven aquel, ven aquel, ven aquel Que vamos a seguir a soltar no dolor Ven aquel, ven aquel, ven aquel Ven aquel, ven aquel, ven aquel Suena el bajo, suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Ven aquel, ven aquel, ven aquel Ven aquel, ven aquel ¡Gracias!